Vámonos a revisar al vecino municipio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mejorará el servicio de recolección de basura, esto a través de la incorporación de nuevas unidades recolectoras, las cuales estarán pasando en las diferentes colonias de este municipio. Situación necesaria para fortalecer el servicio debido al crecimiento en esta demarcación. El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mejorará el servicio de recolección de basura a través de la incorporación de nuevas unidades recolectoras que estarán pasando en las diferentes colonias del municipio, pues la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes menciona que día a día crece la población y los fraccionamientos, por lo que es necesario fortalecer este servicio para otorgar a la ciudadanía la atención que merece. Vamos ya a integrar camiones nuevos, vamos a aumentar los camiones, vamos a aumentar las rutas, ahorita traemos algunos vehículos ya que se integraba un camioneta para fortalecer todo lo que es la recolección de basura en todas las colonias, sabemos que cada día el municipio crece, crece a pasos desmedidos con más fraccionamientos, entonces es necesario fortalecer estos camiones a darles la atención realmente que la ciudadanía merece. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yanely.